El municipio de Tetla de la Solidaridad se encuentra listo para celebrar su tradicional feria patronal en honor a Santiago Apóstol con una gran variedad de actividades culturales, gastronómicas, artísticas, religiosas, deportivas y taurinas para el disfrute de las y los visitantes. El alcalde, Andrés Ramírez Galicia, invitó al público en general a disfrutar de los diferentes eventos que se realizarán del 22 al 30 de julio del año en curso. Tenemos 10 días de feria, 10 días a donde tenemos 5 eventos importantes, bailes de feria con agrupaciones importantes, el 22 de julio ya lo dije, Titanes de Durango, Caracoles, Germán Lizárraga y toda la semana tenemos bailes con las agrupaciones, agrupaciones de renombre importantes. El Edil destacó entre las actividades la realización del Festival de Paellas que se llevará a cabo el día 28 de julio. También por la noche, el mismo 28 de julio, hacemos la invitación a todos los rockeros, está muy interesante, muy bonito, Alex Lora, el tri de Alex Lora. Acá los esperamos a todos los rockeros del estado y por qué no de todos los estados vecinos que nos visiten a este baile tan importante, tan bonito. No soy rockero, pero voy a estar ahí. Y también el 29 de julio, pues el baile de los bailes, el baile de feria con Gerardo Ortiz. Ramírez Galicia reiteró que las y los visitantes pueden acudir a la feria con seguridad, ya que se implementarán diversos protocolos con la participación de elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional y Protección Civil. Más de 50 mil personas que van a estar visitando nuestro municipio y que tengan la seguridad de que no van a correr ningún riesgo con el tema de riesgo, de peligros con sus unidades. Vamos a estar trabajando para que vengan y tengan la tranquilidad de que nos hemos coordinado con la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional para que estén tranquilos. El 15 de julio será la elección de la reina. El tradicional desfile de inauguración se realizará el próximo 22 del mismo mes a partir de las 3 de la tarde. Para mayor información puede consultar las redes sociales del Ayuntamiento. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.